hola hola chicos qué onda buen día cómo andan espero que estén muy 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 bien yo soy Norma Gastin y estoy muy contenta de estar un vídeo más aquí con ustedes bueno chicos pues estamos comenzando la semana estamos en la semana del 14 al 19 de agosto y traemos nuevamente vídeo de organización de gasto semanal en esta ocasión yo tengo un presupuesto de 1100 pesos porque no sé si supieron o vieron por ahí los videitos de la semana pasada pero el fin de semana me sobró bastante dinerito y decidí pasar 100 pesos de lo que me sobró para esta semana porque quiero hacer bastantitas compras el día de hoy este tenemos cita en el dentista y el dentista está como para el rumbo del mercadito que solía asistir antes así es que yo creo que vamos a ir hasta allá y pues allá sí encuentro como que de todo entonces con esa intención lo hice para tener un poquito más de presupuesto y este pues traer más cositas no el refri el día de hoy amaneció vacío tengo bien poquititas cosas de verdad que es casi nada no creo yo que me salga ni una sola comida pero de todos modos se los voy a mostrar para que lo vean ahorita ya le alcancé a dar un trapazo porque pues aprovechar que estaba vacío y ahorita pues ya checamos lo de el menú semanal y pues miren aquí en el conge sigo con esta carnita de hamburguesa tengo aquí dos yogurcitos ya hechos paletita este botecito de aquí atrás tiene mole es mole ya preparado o sea como ya aguadito bueno aquí pues obviamente se congela pero ya cuando se prepara este es que la pasta déjenme le digo la pasta que yo compro de mole les tengo que poner el caldo y le pongo chocolate este pues ya lo tiene entonces ya fue del que ya preparé y me quedó entonces ya lo congelé porque esta semana ya no voy a hacer mole y luego miren congelé un poco de pan porque me dijeron que así me duraba más yo puse cuatro piezas por bolsita entonces voy a checar espero que si me funcione pues para no descongelarlo todo ya cuando lo vayamos a utilizar me dijeron que con unos 15 minutitos que esté afuera así es que espero que me funcione voy a hacer changuitos y luego aquí abajo tengo esta que tiene pasta de mole todavía y tengo una bolsa de frijol congelado este botecito tiene caldo de pollo y estos son hielos y de aquí pues ya es todo y miren aquí abajo pues lo de siempre chiles en vinagre este azul son chipotle un poquito de salsa y estas son poquitas tortillas este es un pollo que bajé ahorita porque le voy a hacer el caldo a mi perrita ese es de ella aquí en la charolita nada más tengo este queso ya le quité un pedacito y tengo dos laminitas de queso amarillo y luego estos son los frijoles que acabo de bajar para que se vayan descongelando aquí tengo todavía dos rebanadas de pan que siguen oliendo bien entonces este pues las voy a checar y si no para estarle dando en pedacitos a mi lorito y luego ese es lechuga pero ya está muy blanca ya ven que se hace como que se le va el color es esa y este pimiento que ya está viejito estos dos los dejé porque se los voy a estar dando también en mi lorito ahí en su comida este es tomate tomatillo verde de cascarita lo voy a utilizar para hacer una salsa porque ya vieron que tengo poquita entonces para eso lo quiero y este bote todavía tiene poquito de chocolates me los como lentos pero si me los como y aquí en mi charolita tengo jitomate son estas dos cuatro seis ocho piezas pero están bien bonitas tengo cinco piezas de limón una cebollota y poquito chile serrano es lo único que hay y en la puerta lo de siempre cosas dulces aderezos y aquí arriba tengo amanecí con dos huevitos este es un pedazo de chorizo mantequilla y nada más es lo único que hay entonces pues ahora sí que el menú va a ser a gusto de los chiquillos ahorita les pregunto a ver qué es lo que quieren porque pues así como que cosas que agarrar pues no no tenemos bueno chicos pues como vieron no hay carnes no hay algo como que pueda agarrar para hacer una comida pero aquí este lo voy a checar ahorita con los niños y pues lo que yo crea que nos pueda servir que pueda encontrar ahí en ese mercadito para poder plantear el menú semanal y bueno miren así fueron como quedaron las comidas para el menú semanal en esta ocasión puse como comida número uno enchiladas potosinas porque ya ven que ahí las encuentro y nos gustan mucho y mi niño ya tiene bastantito pidiéndomelas así es que las puse en una comida enchiladas potosinas y frijoles en la comida número 2 puse bistec de pollo empanizado con verduras al vapor y arroz yo creo que lo más probable es que haga arroz rojo en la comida número 3 mi niña me pidió espagueti verde entonces le dije con qué la hacemos no pues con tortitas de papas y es que así lo puse no sé si aquí voy a meter verduras al vapor o a ver qué verdura traigo para acompañar esto en la comida número 4 puse picadillo con verduras porque esto es lo que más le gusta a mi niño y puse arroz aprovechando que el día del bistec vamos a hacer arroz entonces para que nos dure para dos días y pensando así en lo mismo de hacer bastantito espagueti que nos dure para dos días puse filete de pescado empapelado no lo quise poner este empanizado porque pues ya voy a hacer el de pollo empanizado entonces dije no mejor lo hago así empapelado igual con verduras y aprovechamos también espagueti para dos días y en la comida número 6 puse sopa fría que también me pidió mi niña no sé si la alcance a hacer o si alguna de estas no porque ya ven que si me sobra comida este pues la voy como que pasando para otro día pero en esta ocasión también puse las 6 comidas no sé si todas las haga la semana pero pues ya lo hice yo para tener en cuenta que y que es lo que necesito para estas comidas en esta ocasión no hice como tal cual la tablita así para desayunos y cenas porque es de verdad que es básicamente lo mismo cosas que nos van quedando de la comida o un huevito al gusto algunas quesadillas si se les antoja de repente pan dulce o cereal o cosas así pero pues no es como que la gran cosa no lo que tengamos con lo que yo tengo aquí con eso es con lo que preparamos desayunos y cenas mi niña esta semana ya entra a la escuela pero entra hasta el día jueves entonces prácticamente serían dos o tres días de lonche que también se hacen con las mismas cosas que tenemos aquí por eso como que procuro pues arrimar para que haya cosas para que ella pueda tomar entonces en base a estas comidas pues vamos a hacer una lista de compras de todo lo que yo necesito y bueno miren ya tengo aquí la lista ahora si me salieron un montón de cosas bueno comparado con semanas anteriores que estaba teniendo mi lista muy pequeñita pero si puse bastantito hoy puse jitomate cebolla nada más puse una pieza porque tengo una grande aguacate brócoli zanahoria calabaza chayote papa poblano fruta pues la que nos guste en ese rato la que se nos antoje cilantro nopales ejotes y champiñones ahora de estas cosas pues no es como que también traiga muchísimo por ejemplo lo que es calabaza chayote pues una o dos piezas a lo mejor zanahoria así un poquito más brócoli también nada más como que un arbolito aguacate uno o dos o sea si se ve como que mucho pero no es como que traiga dos kilos de cada cosa pues tampoco el poblano también dos piezas porque prácticamente nada más las quiero para el espagueti verde los nopales los cejotes y los champiñones no aparecen como que en el menú pero yo los voy a meter porque aquí cerca no los encuentro y pues a mí me sirven para desayunos para cenas y ya si no nos los comemos pues todos modos los meteremos la próxima semana pero si me gustaría traerlos también puse el pollo en esto de carnes es el pollo que son los bistec de pollo la molida puse aquí un signo de más porque voy a comprar un poquito más para hacerle también una sopita un caldito a mi perrita y los filetes de pescado las enchiladas puse queso y también de allá que no bueno si encuentro por aquí pero como que digamos que ya me gusta traerlo más de allá la bolsa para basura necesito tierrita para los trastes y para la casa necesito un trapeador y un atomizador no sé si los traiga porque luego no encuentro así como yo los quiero entonces los voy a checar porque hay una señora que vende artículos de limpieza si me gustan si me convencen me los traigo y si no pues nos esperamos y también puse semillas y alpizcle no sé si es alpizcle o alpiste pero sí estos los puse para mi lorito porque tampoco ya no tiene y después de el supermercado puse huevo jamón salchicha leche lechitas de la santa clara porque mi hija que les digo que ya va a entrar entonces es una de las cosas que mete en su lonche tortillas de maíz bueno ahorita les digo pero es que esta lista la hice pensando primero en que iba a ir a soriana tortillas de maíz un jabón sote porque ya no tengo para lavar mil trapitos y galletas para las chucherías de entre semana este les digo que hice la lista pensando en eso pero yo creo que no yo creo que mejor ahorita voy a checar para pedirlo en línea para que me lo traigan de bodega ahorrera voy a ver si alcanzo el envío sin costo yo creo que sí porque al principio me decía que eran 499 pero ahorita ya me lo marca a veces en 299 entonces si lo alcanzo pues lo pido de allá ya para no ir aquí a soriana a asolearme más porque como les digo que vamos a ir al mercadito vamos a regresar ya tarde la verdad entonces pues sí ya el día de hoy si encuentro las enchiladas pues comeremos enchiladas y si no pues ahí improviso pero si esto sería lo del super y estas dos líneas serían de el mercadito entonces este yo digo que si me alcanza porque como les digo son poquitas piezas no es como que hay un 2 3 kilos de cada cosa pues no pero este espero que si me alcance traigo los mil 100 pesos entonces vamos y déjenme hago las compras allá y ahorita que venga pues ya les muestro qué fue lo que compré y cuánto fue lo que gasté chicos ya regresamos de el mercadito voy a comenzar mostrándole las carnes porque me urge meterlas al congelador ya tengo rato que las compré y ahorita ya es muy tarde porque terminando de las compras fuimos a casa de mi hija la mayor estuvimos allá un rato allá comimos con ella y este pues ándale que andaba paseando todo esto y ahorita llegamos y ya quiero guardarlo se los muestro pedí 100 pesos de carne molida pedí de pollo bueno estos yo los agarro los ponía la señora y ya uno agarra los que quiera este es filete de pollo agarré cuatro piezas y si están grandecitas y de aquí me cobraron 81 pesos y por último el pescado es filete de pescado nada más son dos piezas porque mi hijo no come pescado solamente le ha dado como tres veces y las tres veces desde que era desde que empezó la con la alimentación complementaria las tres veces le ha hecho daño entonces ya la verdad ya no le volví a intentar me dijeron que a lo mejor podría ser alérgico entonces pues no le doy el atún se lo come bien pero así pescado pescado tal cual ya no le doy y de aquí nada más agarré dos piezas y fueron 42 pesos esto fue lo que compré de carne y luego de fruta y verdura compré muchas cosas chicas y comenzamos por el jitomate este fue el que compré la verdad no sé cuánto pesó el kilo estaba en 24 pesos fue pues entonces un poquito más de un kilo porque de ese jitomate me cobraron 31 pesos después agarré unas guayabas miren son estas guayabitas y las quiero para agua de estas guayabas fueron 16 pesos un pedacito de piña la mitad de una chiquitita miren se ve medio descolorida también la quiero para agua por eso me la traje dije bueno pues ya le pondré un poquito más de azúcar y de esa mitad de piña me cobraron 21 pesos me traje papa bastantita papa es toda esta y pues están grandecitas de la papa me cobraron 29 pesos después agarré un pepino ya sea para ensaladas o para mi lorito que también le gusta mucho del pepino me cobraron 13 pesos después agarré cebolla pero miren son chiquitas es que a mí me gustan más chiquitas que así grandototas porque luego las parto y me duran bien harto ahí así partidas son estas tres pequeñitas y de la cebolla me cobraron 7 pesos agarré dos chiles poblano para el espagueti y de aquí me cobraron 11 pesos mi hija me pidió sandía y miren eran unas mega sandiotas yo agarré nada más este pedacito y de esta sandía me cobraron 18 pesos agarré también bueno pedí ahí medio kilo de limón es este es que tenían otro más grandote pero no como que ese siento que no tiene jugo entonces me traje de este y este fueron 14 pesos de el medio kilo pedí unos aguacates porque según yo iba a comprar las enchiladas entonces pedí uno que ya estuviera maduro y uno más verde miren son estos dos pero de hecho este sí está un poquito más maduro pero no está como para hoy yo creo que todavía hasta mañana o pasado está listo de esos dos aguacates me cobraron 15 pesos y mi hija también me pidió uva es esta de la uva globo creo que se llama esta monadita esta me la dieron en 15 pesos el medio y pues pedí medio kilo y agarramos estas dos naranjitas que mi hija que me pidió también entonces de estas dos me cobraron cinco pesos esto fue lo de el primer puestecito después me fui al puesto de la verdura verde que yo le digo así porque siempre compro como que todas estas cosas verdes ahí pedí cinco pesos de cilantro miren esto fue lo que me dieron por cinco pesos de cilantro pedí media coliflor la coliflor nada más me gusta a mí a mi hija no le gusta por eso compro menos y de esta mitad de coliflor me cobraron 14 pesos una bolsita de nopales así ya partidos estos nopales me los dan en 12 pesos pedí un cuarto de champiñón miren están bien bonitos este de este cuarto fueron 30 pesos un pedazo de brócoli un arbolito de brócoli del brócoli me cobraron 16 pesos ahí también tomé este betabel porque lo quiero para el agua de guayaba y del betabel me cobraron 7 pesos yo agarré ejote es un puño de jote la verdad no sé decirles cuánto fue de peso de aquí me cobraron 17 pesos y luego agarré un chayote no había más pequeñitos así es que me traje este grande y de ese chayote fueron 13 pesos después agarré calabacita estas dos calabacitas y de estas fueron 11 pesos y un puño de zanahorias miren esto fue lo que agarré de zanahoria de zanahoria fueron 10 pesos entonces esto fue lo que compré en el segundo puestecito y luego también pasé por el alpiste para mi lorito es este y fue un cuarto del piste me lo dieron en 10 pesos de la semilla fueron 20 pesos también el cuarto compré esta bolsita de tierrita para los trastes esta me la dieron en 10 pesos y compré dos paquetes de bolsa para basura y fueron 10 pesos de cada paquete entonces aquí fueron 20 pesos también pasamos a una tortillería por ahí cerca y compré un kilo de tortilla fueron 24 pesos y que creen que yo pensaba comprar las enchiladas ahí en el mercadito pero no encontré no estaba la señora de las enchiladas pero como le digo que íbamos a ir ahí a casa de mi hija entonces fuimos a por ahí por algún lugar cerca a comprar y compré un cuarto de enchilada que obviamente ya no la tengo porque fue lo que comimos hace rato pero en esa ocasión me las dieron a 60 pesos siempre en el mercadito están a 75 me parece y ahí me las dieron a 60 pesos el cuarto y también compré una botella de agua porque pues llevaba a mis hijos y fueron 13 pesos de la botella del agua eso es toda la compra que tengo ahorita pero está por llegarme la compra del súper de bodega ahorrera de hecho ya no deben de tardar ahorita que llegue ya se las muestro bueno chicos ya me llegó por aquí el pedido de bodega ahorrera y les voy a ir mostrando lo primero que aparece son estas lechitas de la marca santa clara estas me las dieron bueno en la aplicación decía que estaban a 750 pero aquí ya aparecen como con una promoción de 4 por 25 yo pedí 4 entonces fueron 25 pesos después pedí estas galletas miren de la mexicana ya tenía rato que no compraba de estas y pues se antoja el cafecito unas 2 3 galletitas terminando de almorzar me pedí dos paquetitos aquí dice que están a 11 pesos cada una pero también aparece con un descuento de bueno dice 22 en las 2 menos 6 pesos o sea que salieron 8 9 10 11 a 8 pesos cada paquetito después pedí un paquete de este de sopa es de la yemina codolizo número 1 este es de medio kilo ya no tenía y pues como tengo por ahí la sopa fría que no sé si vaya a ser o no pero pues pedí este y me salió en 17 50 también con descuento dice precio 20 50 y luego promoción a 17 50 después aparece un paquete de galletas oreo es esta cajita dice que trae 4 paquetitos de 6 galletas que ya saben que yo divido pero yo creo que voy a volver a hacer bolis porque si se los come bien mi chiquillo entonces este pues voy a hacer dos paquetes bolis y de los otros dos paquetes saco tres paquetitos para la juzguería esta cajita me salió en 30 pesos después pedí este jabón para mis trapitos pedí el grande de 400 gramos y ya pues lo voy partiendo nada más voy sacando un pedacito como lo voy utilizando y estaba en 20 pesos aquí también viene salchicha esta es la que compro de la chimex de 20 piezas 640 gramos esta salchicha me salió en 30 pesos también viene el huevo compré nuevamente huevo san juan de 30 piezas me dura más de la semana pero pues si lo compré el grande de una vez y fueron 75 pesos viene también la leche me habían preguntado qué tal salía esta leche no es leche es producto lácteo pero yo les había platicado ya por que yo he intentado cambiarla este o sea que mis hijos tomen de otra les di hace que será yo creo como un año estuve comprando así cada semana compraba una diferente y nada más no la querían la única que a mi hija le gustó fue la santa clara pero al niño no le gustó entonces pues no esta se la toma bien mi niña se la toma bien mi niño y por eso la sigo comprando yo sé que a lo mejor van a decir que pues no es como que algo bueno pero pues ahora sí que lo hacemos como por gusto porque también sé que obviamente la leche no es como algo que debe estar en la alimentación o sea leche de vaca pues no es como que la tengamos que consumir nosotros lo hacemos ahora sí que por gusto de sabor pues que les digo es lo único que se toman mis hijos pero pues ahora sí que ya está en el paladar de cada uno es un paquete de tres bolsitas cada bolsita trae 900 mililitros y me sale en 38 pesos y también viene este paquete de jamón de la marca alpino dice tradicional y es de 29 rebanadas de 30 pesos eso fue lo único que pedí a no en cierto pedí también arena arena para los gatos todavía tienen pero quería aprovechar pues que lo iban a traer a domicilio para que me trajeran la arena porque luego yo batallo mucho para traer la bolsa y éste había pedido el paquete grande de 10 kilos no tenían me hablaron para decirme que no tenían entonces pedí dos bolsas de tres kilos porque le digo que todavía tengo pero dije bueno pues por lo menos voy a pedir esos de esas bolsas de arena estaban a 23 pesos pero estoy viendo que aquí también tiene promoción y dice que salieron a 20 pesos cada una de tres kilos entonces ya con eso tendría seis kilos extra más la media bolsa que tengo aquí entonces para que si me alcance y salieron entonces en 20 pesos cada bolsa el ticket pues viene junto pero eso de las arenas de los gatos lo vamos a quitar porque eso lo agarro de del compartimiento que yo tengo separado para las mascotas y bueno miren aquí les muestro el total de esta compra puede 321 50 yo iba a pagar con 500 por eso lo ponen así y me restaban 178 pero pues bueno el total fue este 321 50 menos los 40 pesos de las arenas yo este voy a estar tomando 281 50 del gasto nada más eso es lo que voy a meter 281 50 de esta compra y ahora sí pues ya vamos a ver cuánto es lo que gastamos en total chicos antes de mostrarles lo de los gastos déjenme les muestro que miren yo ya me aloque y me puse a hacer ya mis chucherías me puse a hacer unos bolis de orio ahorita me salieron más porque son más chiquitos y también con la galleta que me sobró ya la puse así en bolsitas ahorita ya nada más le puse tres galletitas entonces me salieron cuatro paquetes y también me puse a hacer una gelatina aquí es un litro de gelatina con me salieron seis vasitos y pues ahorita ya voy a meter todo esto al refri para ya tener chucherías para la semana y pues bueno miren ya tengo mi mega cuente sota de todo lo que gasté en esta ocasión igual lo desglose así lo separé tengo lo de carne 223 frutas y verduras 330 de la alpista la tigrita y la semilla 40 tortillas y enchiladas 84 de las bolsas y el agua 33 y lo de bodega ahorrera 281 50 a mí con toda esta suma me da un total de 991 50 yo comencé la semana con mil 100 pesos entonces ahorita debo de tener 108 50 si los tengo ahorita se los muestro nada más que les quiero comentar que de mi lista según yo encontré todo no compré el queso porque ya es de lo último que compro y ya vi que ya traía poco dinero y como ya tenía hecho el pedido de bodega dije ya no la voy a hacer si lo voy a ocupar porque lo ocupo para el espagueti verde pero yo creo que ya compraría aquí en la tienda pues nada más lo que necesite y el trapeador y el atomizador no los metí porque de plano ya no me iban a alcanzar los trapeadores si andan carillos entonces me voy a esperar con esto me voy a esperar con el atomizador y con el trapeador y el queso si lo voy a surtir aquí en teoría según yo tendría todo no sé si necesite más tortilla porque en el refrigerador como vieron pues tengo como medio kilo y aquí tengo el kilo que compré y la verdad es que comemos poca tortilla a veces yo caliento dos o tres tortillas por persona porque nada más eso es lo que nos comemos pero en caso de que falte tortilla pues compramos más tortilla de la leche también no sé porque ahorita pues ya agarré un litro para hacer los bolis entonces ya nada más me quedaron dos bolsas y mis hijos como pueden pedir mañana y noche todos los días pueden pasar dos tres días y no pedir nada de leche entonces pues ahora sí que con ellos no les no le atino compro esas tres bolsas y ya cuando veo que se van acabando pues surto más si me falta leche también se va a comprar leche y el agua de garrafón este tengo uno completo pero no creo hacerlo tengo uno y como una cuarta parte de otro no creo hacerla porque ahorita la verdad es que si hace calor y si tomamos bastantita agua entonces este yo creo que si voy a volver a surtir ya sea jueves o viernes los dos garrafones y miren les muestro lo que tengo aquí son 50 aquí son otros 50 y aquí tengo 9 pesos eso es lo que me sobró 109 pesos que pues en teoría es esto es lo único que me quedó y compré muchas muchas cosas para tener aquí como les digo pues ya nada más faltarían esas cositas aquí aún no he tomado nada para el ahorro y la verdad es que le estaba dudando si lo ponía o no porque pues dije si me faltan las cosas las necesito comprar pero si lo voy a poner voy a poner el ahorro de los 50 pesos este si lo voy a meter porque pues lo meto cada semana y en caso de que me llegue a faltar este para algo que yo necesite entre semana ya ven que yo les había dicho que tengo este en mi órgano y gastos este tengo aquí uno que dice extra que yo le estaba poniendo porque de aquí estuve surtiendo algunos algunas cositas de la lista de útiles de mi hijo que me llegaban a faltar entonces de aquí las estaba surtiendo ya acabé la lista de útiles gracias a dios ya acabé con eso ya le compré zapatos ya le compré tenis de hecho me faltan los uniformes pero que creen no sé dónde los venden yo es que va a entrar la primaria entonces pues era mi primera vez inscribiendo en primaria y fui y se me pasó por completo nunca pregunté y después mejor de bueno y dónde voy a comprar un uniforme pues no sé entonces no pues no pregunté si la próxima semana ellos entran hasta el 28 y como nuevo ingreso les dan chance de pues de ir como con ropa normal no entonces si la próxima semana ya abrieron la primaria voy a ir voy a ir a checar este pero ese dinero pues me lo va a dar aparte mi esposo a ver dónde dónde me dicen que lo compre pero si con la lista de útiles ya terminé pero les muestro que yo aquí en este tengo siempre citos en el sobre de extras si yo necesito más dinero para esta semana que yo creo que sí sinceramente creo que va a ser lo más seguro voy a tomar estos 100 pesos si ya o sea no no quiero privarme de decir que es que quieren leche y yo pues no hay pues no no se trata de eso entonces ahorita nada más voy a meter estos 50 pesitos en el sobre de no en el sobre no en el ahorro de los 50 pesos para poner mi número que no me puede faltar cada semana y me voy a quedar con estos 59 pesos en el monedero y ya voy viendo si a media semana ocupo agarramos lo del sobre de extras si no pues agarramos 50 pesos nada más o lo que necesitemos bueno chicas pues ahora sí hasta aquí les voy a dejar este vídeo porque ya va bien larguísimo otra vez que por más que los quiero hacer cortitos pero bueno en esta ocasión no no se pudo hacer más corto porque fueron demasiadas compras entonces pues si quería mostrarles todo eso este pero pues ya hasta aquí lo vamos a dejar muchísimas muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí espero que les haya gustado que les haya servido que les haya entretenido por lo menos un ratito si fue así no olviden dejar su like suscribirse si aún no se han suscrito y les gusta este tipo de contenido activen la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo igual les voy a seguir grabando desayunos comidas cenas para mostrárselos el sábado y pues para que vean cómo distribuí todo esto que compré en las comidas y si pues si me quedó algo ya ustedes ahí verán cosas que no haya utilizado sale les mando mucha 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 buena vibra deseo de corazón que les rinda mucho 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 su dinero y que tengan un muy bonito inicio de semana y pues ya saben por aquí andamos nos vemos pronto hasta luego